Hola. Quería ver si quieres ser mi pareja esta noche. Este, no, no puedo. Ay, ¿por qué no? Es que no me gustan las fiestas. Ay, ándale, por favor. Mira, solamente va a ser para que salgamos un ratito de aquí. Te prometo que no te voy a molestar. Ándale, vamos. ¿Sí? Ándale. ¿Sí? Bueno, vamos. Venga, venga. Venga, venga.